Ahora mismo estamos a punto de entrar en la totalidad Se ve Venus, se ve el planeta Venus, quitamos el filtro y disfruten Estamos en plena totalidad señores, estamos viendo la totalidad, estamos en plena totalidad Se ve Mercurio, se ve Venus, se ven los planetas, se ve la corona Tienen que apreciar la corona en el vídeo, esto es increíble Falta solo un minuto para que acabe la totalidad Esto es increíble, la corona está absolutamente asimétrica Debido al mínimo solar, se siguen viendo los planetas alrededor del Sol Se han encendido todas las farolas, retransmitiendo el eclipse total desde aquí, desde Nuevo Sibir ¡Gracias! 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 ¡Lancha, que entra agua! ¡Hayı que todo falla! ¡Muy sobre todo el positives del cielo ¡Cu pre Win youth, Cupen, Rd y T良! Esto es increíble Seguimos en plena totalidad En breve En breve En breve Nos quedan 15 segundos de totalidad Señores Esto es increíble 10 segundos para salir Saliendo de la totalidad ¡Vamos! ¡Vamos!